WTF Que hueira Un paladito de Marker Oh, what the f... What the f... Oh, we... Buah, esta tiene shotgun, eh, tiene shotgun Oh, que agente a ver Buah, que agente ha de Cuaube enemigo activo Estación de suministro del camino No, no vengas, güey, seguí, estás esperando No estás esperando, güey No va a venir nadie por el pueblo Estas solo porto Hostiles entrando al área, vigilen el cielo A qué gente, güey, tranquila Estación Mercado, gracias por viajar con nosotros Esperamos que haces una buena experiencia UAB de mi cuadro Llegando a Estación Cemetery Espera hasta que atraviesse Ven, güey, el resto, si puedes, agarras un UAB UAB oscil en el área UAB enemigo arriba UAB arriba, güey, arriba, 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 arriba No estás viendo, no estás viendo Ahí viene Hi, no, chau, 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 chau CanEche, no, chau, chau A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No lasonteras sub Oh, anón, chau ¡Ay, f***ing bitch! Oh, hay gente ahí. Dios. ¿La cago? ¿Dónde en uno? ¿O me aguanto? No, 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 no. Try to load to the wall. ¡No, no, no, no! ¡Sigue abajo! ¡Están cambiando abajo! ¡Ahí va para arriba! ¡Ahí va para arriba! ¡He's f***ing camping! ¡No, no, no, no! Ese que se escucha ahí es ese güey, el Hotukana. Ataque aéreo aliado en camino. Ahí hay gente abajo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡No! ¡Y, Dios! ¡Uy! ¡Otra vez mía! No, no! ¡Fuck! ¡Vamos por mí! ¡Estás perdiendo terreno! They indeed are going for you ¡Toma la puta! ¿Qué es eso? ¿Qué fue con ellos? ¿Vos los dos? ¿Estás ahí? ¡Estás abajo! ¿Estás abajo? ¡Está abajo! ¡Estás aquí! ¡Estás allá! ¡Estás allá! ¡Estás abajo! ¡Estás allá! ¡Estás allá! Tu compañero se redespliega, bien hecho Mucho gente voy a ponerlo Uhhh están arriba wey Fucking motherfuckers Ahí van wey, ahí van partí wey Va a explotar wey 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 Good shit Oh Realidad Los precios volvieron a la normalidad Tienes unos refuerzos en camino. 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 Se quedó toda la lanzada Ahí está otro, ya está ahí, otro, otro Oh, va otro No sé si va ¿No tienes a favor? No güey, no tomo No güey Es, 3 teams, 4 2, 2, 1, 1 No, no me voy. ¿No tienes a favor? ¿No tienes que acceder? No tienes que acceder Todo lo mismo Oh, you have a gas mask, you should wait till those walls start to fight. Go 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 you're not gonna do that thing. We haven't won too, we haven't won too. Good boy. And the last one. You don't want to fucking try Ursu. I know it was one with the fucking survivor Oh shit Fucking survivor Oh shit Oh shit